Venid que os decimos los ingredientes. Necesitamos por aquí, tenemos 300 gramos de garbanzos, un taco de una buena mojama de atún, le vamos a poner rodajas de tomate cherry, rodajas de uva sin pepita, que estoy con ellas que no veo más allá, cebolla morada y luego vamos a hacer una vinagreta espectacular, que va a ser muy cremosa, con ajo, cilantro, tomate, aguacate, vinagre de jerez bien recio, sal, pimienta negra y como no, aceite de oliva virgen extra. Así que venga, vamos al lío. Lo primero de todo, se me está haciendo la boca agua pensando en este plato. Vamos a coger los garbancicos y le vamos a ir agregando ingredientes. Entonces, como la mojama es así, bastante secota, tenemos que ponerle cosas bien jugosas. Los garbanzos, la verdad, es que como legumbre son bastante jugosos, son muy mantecosos y van a acompañar de maravilla. Le vamos a poner cebolla morada, cortadita, así en una juliana, lo más fina que sepamos que luego sabe más rico. ¿Coméis mojama habitualmente? Ahora sí, que estamos solos vosotros y yo. Seguramente no es un ingrediente que entre mucho en casa, pero ya os digo que merece la pena tener un taquito. Además, se conserva, es de larga duración, que para eso es un embutido de mar y te da mucho juego en la cocina. Lo tradicional en el sur es comerlo simplemente con un chorrito de aceite de oliva por encima y almendras, sí, sí, y almendritas. Y está, pero tremenda, tal que así. Pero te puede dar juego para meterlo en ensaladas, para comértelo combinado con queso en una tablita, que lo habitual es poner una tabla de jamón y queso, pero bueno, lo que os digo, que esto es jamón de mar, con lo cual, sin ningún problema, puedes poner tabla de jamón de mar, de queso y de jamón marino. Pero también, si quieres un poco de jamón de teruel al lado, vas a triunfar. Bueno, vamos a poner rodajitas de tomate cherry. Cortamos con cuchillo de sierra, ¿vale? Que es como mejor se corta el tomate. Si tienes el cuchillo súper afilado, vas a cortarlo igualmente bien con cualquiera. Pero yo os digo que, para atinar por donde quieres ir, cuchillico de sierra, que también tiene que estar afilado. Parece que los cuchillos de sierra no se afilan nunca, ¿verdad? Pues sí, sí. También habría que afilarlos de vez en cuando. Más complicado, pero también se puede. Y la verdad es que un cuchillo de sierra que corta bien es una auténtica gozada. Que seguro cuando cortáis el pan lo notáis, ¿no? Muy bien. Una vez que tenemos estos tomáticos cherry muy dulces, vamos a atacar con la uva. Que de verdad, estoy como loco con la uva sin pepitas. Me tiene... es que me parece un inventazo. Bueno, recordáis, la sandía sin pepitas, ¿verdad? Ya está como muy integrada con nosotros. Son, además, bueno, que no veáis nada antinatural ni nada artificial, sino que simplemente van hibridando hasta que consiguen variedades que no salen pepitas, o con modificaciones, pero que no pasa absolutamente nada y son ventajas. Yo creo que hacen la fruta más cómoda de comer y en muchos casos también consiguen sabores, pues, más ricos. Porque, por ejemplo, ahora hay uvas que les llaman cotton candy, no sé si las habéis oído, que saben a algodón de azúcar. Y hay gente que piensa que, pues, me he inyectado ahí, pues, no lo sé, sabor de algodón de azúcar. Pero, de verdad, que es mucho más sencillo que eso. No tenéis más que pensar, por ejemplo, en que un melocotón, cuando está muy maduro, no recuerda un poco a la textura y al sabor de un mango, o al revés, un mango al sabor de un melocotón. Bueno, pues, si tú eso lo vistes de marketing y le pones melocotón con sabor a mango, pues, oye, dirías, ¿qué han hecho aquí? Pero no es más que eso, que hay sabores que se parecen a otros y si te lo visten con marketing, pues, dices, aquí ha pasado algo. Son variedades. Y estas uvas sin pepitas, pues, la verdad es que lo que son es muy cómodas de comer. Porque, ojo, las pepitas de la uva tienen propiedades, pero también es cierto que realmente molesto. Y así como las pepitas de la sandía las escupías sin ningún problema, te pegabas ahí escupiendo pepitillas, pero no pasaba nada. Pero la uva se hace más complicado porque la uva la masticas entera. Con lo cual, y oye, se me plantea una pregunta. Si ahora tenemos la suerte de comer uvas sin pepita, ¿qué pasa en el fin de año? ¿Qué pasa el 31 de diciembre? ¿Que se acaban? ¿Que ya no quedan? ¿Que no se producen? ¿O qué? ¿Por qué el 31 de diciembre tenemos que seguir comiéndonos las uvas con pepita? Y el que le molesta, pues, se tiene que estar media horita antes ya pelándolas. Madre mía, que sea que privilegio pelar una uva y quitándoles las pepitas, que parece que estoy jugando a la operación. Yo ahí dejo la sugerencia. Por favor, productores de uvas sin pepitas, mirad a ver si llegamos al 31 de diciembre. Muy bien. Por aquí hemos metido tomate, uva. Vamos a cortar ya un poquito de mojama. Vamos a poner parte por encima, como es tradición, y parte mezclada, ¿vale? Y aquí tenemos la mojama. Lo que os digo, un embutido de mar. Vamos a cortar muy finito, muy finito, muy finito, porque como es tan seca esta mojama, pero tiene una potencia de sabor muy grande, si la cortas muy gorda te vas a pegar masticándola un buen ratico. Así que es fundamental que la cortéis súper finita. Mirad esta parte de aquí, que está más oscura. Ya sabéis, es donde se acumula la sangre del atún y que a mí personalmente me encanta, aunque haya gente que le da repelús. Pues ya sabéis, si te da repelús, no tienes más que quitarla. Cortamos bien finito y se la vamos añadiendo, tal que así, en trocitos, a nuestra ensalada. Y mirad, si alguien va a protestar por esto, no pasa nada. ¡Mmm! ¡Qué buena está! Y estoy pensando que si le pusiésemos curry, sería mojama Gandhi. ¿Lo habéis cogido? Venga, me quedo con la mojama. Y ahora vamos a por una vinagreta que también tiene que ser muy jugosona, porque para humedecer toda la mojama necesitamos, pues eso, vinagreta cremosa, yo pienso que es lo que toca. Ingredientes mantecosos y jugosones. Madre mía, ¿qué tinte se está tomando esta receta? Aguacate es la solución. Ponemos por aquí unas hojas de cilantro, que le van a sentar de maravilla. El tallo nos lo guardamos para picar y poner por encima, que crujiente, está muy rico. Me he reservado dos tomates cherry, se los ponemos por acá. Vamos a hacer una especie de guacamole, gazpacho, un poco raro, raro, pero delicioso. Ponemos también una puntita de ajo. No ponemos el ajo entero, que sabrá muy fuertote, pero medio ajico va para adentro. Y mi aguacate, ¡kía! Está aquí, ¡kía! Cortamos por la... ¡Oh, qué bien este aguacate! Sí, sí, tiene buena píntica. Ya solo con el tacto cuando lo cortas con el cuchillo. ¡Oh, mira qué cookie! Mira qué perfección. Cómo mola cuando abres un aguacate y te sale así. Bueno, pues lo que tenemos que hacer, como solo vamos a poner medio para conservarlo bien, es poner una película de aceite. Por ejemplo, si tenéis un poquito de aceite de girasol, untáis y esa película protectora hace que no se oxide. Cuchara para sacarlo. Y lo tenemos. Si queremos, podemos ayudar un poquito. Tal que así. Y rascamos. Y como el aguacate está perfecto de madurez... Ahí lo tenemos. ¡Taca, ta! Esto por aquí. Y listo. Y además le vamos a poner vinagre. Un vinagre bien recio. De estos que te levanten la boina. Un buen chorretón de vinagre de Jerez. Y de aceite de oliva virgen extra, ya que tenemos la grasa del aguacate, pues vamos a poner un poquito menos de lo habitual. Así que ponemos más o menos la misma proporción de aceite de oliva que de aguacate. Pellizco de sal. Y le metemos caña con la batidora. Tenemos que dejar muy cremoso y sin grumos. Así que venga, vamos a darle candela. Nuestra vinagreta. Mirad la textura que tiene. Si os queda muy espesa, solo tenéis que añadir un poquito de agua. Simplemente un poquito de agua nos vale perfectamente. ¿Vale? No os preocupéis que tiene un chute de sabor y lo que queremos es aligerar con un poco de agua que no pasa nada. Alineamos. ¡Buah! ¡Qué escándalo de ensalada! No se acaban las ensaladas de la pera limonera, ni las del mundo en general. Cuando piensas que ya has tocado techo, que dices, no se me va a ocurrir nada nuevo. Aparece un ingrediente que te da juego. Y en este caso es la mojama. Alineamos todo de manera jugosona una vez más. Y vamos a emplatar. Vamos a meterle caña. Ponemos ración generosa de ensalada. Mirad, ¿eh? Muy bien aliñada. Es fundamental que esté tal que así. Y vamos a coronar con unas laminitas de nuestro ingrediente estrella. De esta maravillosa mojama de atún. Ponemos unas lascas y pegamoides. Le ponemos también un poco de aceite de oliva virgen extra por encima para darle brillito y que no nos digan que esto está más seco que la mojama. Y rematamos la jugada con los tallos de cilantro que nos habíamos reservado. ¡Qué ricos están las hojas! Buenas, pero los tallos casi que me gustan más. Están súper crujientitos y tienen un sabor tremendo. Así que rematamos por acá. Y tenemos nuestra súper ensalada de garbanzos y mojama. ¡Deliciosa! ¡Gracias!